En la garganta al tragar, estrecen. Para alivio hasta seis horas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Qué estáis haciendo? Aburrirnos. ¿Sabéis qué hago yo cuando estoy aburrido? Pues ser de misiones súper heroicas, súper divertidas y a veces un poco... duras. ¿Te apuntas? Sí, por supuesto. Combate el aburrimiento con Teen Titans Go! De lunes a viernes en Boeing. ¡Bienvenidos al lugar más loco de la tele! ¡Bienvenidos a los InDes Cartoon Network! Team Titans Go! La belleza interior de un cactus. ¡Agua! A, 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 a Enseguida volvemos con más Team Titans Go Aquí, en los Fiendes Cartoon Network SuperThings Neon Power Un nuevo ultra raro ha llegado Colorfly Dos que te pinta la lengua de azul Posquitos Pintalengua Edición limitada ¡Dostarica Doraemon! ¡Wow! Ya puedes desayunar y jugar con Dostarica Doraemon ¿Verdad o mentira? Tengo Doraemon Mentira ¡Es Doraemon! Desayunar mola más con Dostarica Doraemon De Cuétara Y ahora chocolatea tu imaginación con las nuevas Dostarica Choco Si te suelta un baby durmiente Es que pide un sueño largo y sin que le molesten Por eso el nuevo Dodot es más seco que otros La humedad ni le toca Y es el pañal, un pañal Dodot, una noche seca Conoce a Lan Jun, la nueva heroína de Boi Has sido la elegida Lan Jun Debes convertirte en Jade Armor Con la ayuda de sus amigos Podría haberme caído Pero no lo has hecho Debe proteger la ciudad de Van Tan Y detener el ascenso de Lord Crimson Se acabó el juego Lord Crimson Jade Armor, tu nueva serie Estreno muy pronto en Boi Primero síntomas de irritación farmacéutico Los cindas más locamente divertidos Son los cindas Cartoon Network Los puntos negativos Son las malas hierbas, como dijiste Tampoco has fregado el pasillo Y los cristales Y los zapatos, ¿eh? Es que no se te puede dejar hacer nada Aunque nunca terminas lo que te piden Por cierto, ya te paso limpio también el servicio Ahora es el momento de los superhéroes Llegan Teen Titans Go! Aquí, en los Fiendes Cartoon Network ¿Puede que los Looney Tunes Cartoon Se hayan pasado de divertidos? Hagamos la prueba Pues sí que va a ser verdad Ríe sin parar con los Looney Tunes Cartoon Hoy, en Boi ¿Qué estáis haciendo? Aburrirnos ¿Sabéis qué hago yo cuando estoy aburrido? Pues ser de misiones superheróicas Superdivertidas Y a veces un poco... Duras ¿Te apuntas? ¡Sí! ¡Por supuesto! Combate el aburrimiento con Teen Titans Go! De lunes a viernes En Boi Bienvenidos al lugar más loco de la tele Bienvenidos a los Fiendes Cartoon Network ¡Suscríbete! 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 ¡isi 근데… Gracias por ver el video.